Fuerza de Tarea Quirón entregó balance de operaciones en los últimos meses en el departamento de Arauca. Han evitado varios atentados terroristas. Corredor humanitario para migrantes hay que hacerlo para que no queden deambulando en Arauca. Defensoría del pueblo le preocupa a los que están llegando o caminando. Tres municipios del departamento de Arauca habilitarán el transporte intermunicipal. Fortul, Arauquita y Saravena serían los primeros por cumplir con protocolos. En nuestros informes especiales, espere la grave crisis económica que atraviesan los hoteles de Arauca por la pandemia del COVID-19. Solicitan apoyo del Gobierno Nacional. Presidente del Consejo Municipal de Arauca, Camilo Tobar, presentó su renuncia a la presidencia. Argumenta que son razones personales. Por el incremento de la violación intrafamiliar en el municipio de Arauca, la Policía Nacional lanzó la campaña Patrulla en Casa. Solo tiene que llamar a los números de emergencia. Consejo de Arauca debatirá en plenaria proyecto donde se le faculta defunciones policivas a la Secretaría de Gobierno. Será la encargada de realizar los embargos. Los adultos mayores del municipio de Arauca exigen que se reactive el programa de almuerzos. En la pandemia del COVID-19 no han recibido ninguna ayuda. Y esperen la columna de Malatesta los nuevos mitos de la pandemia del coronavirus.